La Consejería de Adolescente es un espacio dentro de la área de niñez, como bien lo dijiste, es un espacio de escucha activa que está conformado por un equipo interdisciplinario de profesionales que están incluidas una nutricionista, una psicóloga y una obstetra, que bueno, ellas son las profesionales que atienden en el área, que en cuanto a un adolescente tiene una duda, una inquietud o alguna situación, problema en la que están pasando, se pueden acercar al área y bueno, tenemos un mecanismo para que ellos nos hagan las consultas y bueno, así nosotros vamos solventando esas dudas que ellos tienen y podemos hacer un acompañamiento y seguimiento de alguna situación que se plantee problema para ellos. Bien, mira, a partir de los 13 años ya se considera que son adolescentes, en realidad, según la Organización Mundial de la Salud, y hasta los 19 años nosotros recibimos consultas, que es más o menos el periodo en el que está un adolescente en el nivel secundario, generalmente. Puede variar, a veces un poquito menos, un preadolescente y demás, se pueden hacer consultas igual. Así que más o menos ese sería el grupo etario con el que trabajamos. ¿Ustedes en qué momentos los reciben? ¿Dónde están trabajando actualmente? ¿Y qué otra vía de comunicación tienen los chicos para acudir a este servicio? Mira, nosotros en la época de pandemia, cuando surgió la pandemia, nosotros empezamos a implementar el tema de la virtualidad. O sea, tenemos un teléfono que es precisamente para la consejería adolescente, entonces el adolescente se comunicaba mediante un mensajito, de texto, de WhatsApp, o nos llamaban y nos hacían la consulta, que era totalmente anónima, depende de la índole de la consulta, se la derivábamos al profesional, y el profesional hacía lo mismo, la misma devolución, a partir de un mensajito, una llamada y demás. Bueno, ahora que se accedió un poco más a esto de poder juntarnos con el adolescente cara a cara, que es lo ideal, estamos funcionando los días jueves con la consejería adolescente, en la calle Mosconi 25 de Mayo, acá cerca de la terminal, solamente los jueves, de 16 a 19 horas, se pueden acercar acá y hablar con los profesionales que ellos necesiten consultar. Y vía WhatsApp se sigue manejando igual, nos podemos manejar con mensajitos, llamadas y demás, y está la parte presencial, que sería ese día jueves en la tarde. Los chicos que vengan los días jueves específicamente, ¿tienen que solicitar un turno previo por mensaje de WhatsApp al otro número telefónico o pueden venir directamente? Mirá, pueden venir directamente porque nosotros igual estamos acá, es un lugar fijo que tenemos de ese horario, así que se pueden acercar sin ningún turno previo, no hay ningún problema con eso. Y bueno, igual que las consultas que nos hagan al teléfono, en realidad pueden hacerle las 24 horas del día, no hay ningún problema. Sí, se podrá responder, depende del horario en que nos hagan las consultas, pero se maneja las 24 horas del día a la línea también. Ellos, ese día que asisten, ¿son derivados luego otro día para atención del profesional o los mismos jueves atienden el equipo que usted mencionaba? Exactamente, el equipo interdisciplinario funciona todos los jueves, estamos presentes todos los jueves, todo el equipo, así que ellos pueden venir y depende de la consulta que tengan, va a ser abordado por el profesional que corresponda. Mirá, es importantísimo, ¿por qué? Porque, a ver, el adolescente al encontrarse en esta situación de pandemia, les cuesta mucho manejarse porque se entiende que el adolescente es totalmente vincular, o sea, él se maneja mucho con su grupo de amigos, su grupo de pertenencia, entonces, en esta situación de pandemia que lo ha llevado a alejarse un poco de su grupo de amistades, de las actividades recreativas que realizaban, lo lleva a crear un poco más de ansiedad y no lo pueden manifestar de otra manera, entonces, por ahí, lo manejan en las conductas en la escuela, el desgano y demás. Entonces, bueno, estos espacios son para acompañamiento del adolescente y que justamente a veces también surgen otras consultas, generalmente también a veces muchas consultas de lo que es referido a la salud sexual y reproductiva, y también a veces consultas de, a ver, problemas intrafamiliares, que nosotros se ven muy seguido eso, porque, a ver, directamente, de repente se encuentran conviviendo con todo el grupo familiar, entonces, bueno, por ahí eso genera ciertas ansiedades, ciertos, como, a ver, contradicciones entre ellos mismos, entonces, bueno, justamente todos estos motivos hacen que el adolescente se sienta como solo, aislado, y que se ha manifestado en la escuela, porque en las escuelas nos han comentado de que hay un muy bajo rendimiento escolar, entonces, bueno, justamente por eso, nosotros ofrecemos este espacio a la consejería, para que el adolescente se acerque, dialogue con nosotros, estamos acostumbrados a trabajar con este grupo, entonces, bueno, ofrecemos justamente por esto, para acompañarlos, para asesorarlos, para aconsejarlos, de alguna manera, y, bueno, justamente se crea este espacio de la consejería adolescente.